Michelle ha tenido un cambio grande, ¿no? Grande, grande, grande. Muy difícil. Michelle, la nariz, de todas maneras se la ha hecho, tiene prótesis de mama. Luego de las múltiples especulaciones de la cantidad de operaciones a las que se habría sometido la bellísima Michelle Zoyfer, que en total sumarían más de 15 mil dólares, la actual capitana del equipo rojo arremetió en contra de sus detractores. Yo lo que voy a decir es que, los que no saben que no hablen, por favor, porque de verdad, yo puedo bromear con el jefe, puedo reírme que sí, que eso, que lo otro, que mi cabello, pero ya no me da risa. Creo que salió una persona a decir que yo me he puesto hasta mentón y no, no, están equivocadísimos, por favor, no hablen de esas cosas si no lo saben. Yo dije que me había hecho dos operaciones, me había hecho los senos y la nariz, los senos y la nariz, y el resto, no me he hecho nada. Si me lo he hecho, no me lo he hecho, ¿qué les importa? Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que sea.